¿Qué coño es esto? ¿Ha puesto barreras por todos lados? ¿Cómo se pasa eso? ¿Me ha parado, eh? ¿Eso qué? ¿Que viene con popa? ¿Que viene Macíbe? ¿Otra vez? ¡Eh! ¡Esos son gordos! ¡Eso no es moda, eh! ¡Eh! ¡Todo el capítulo así, pegando! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vanéis por mí con la cara de esta moda! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Está popa! ¡Abrote! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Tú! ¡Hijo de porra! ¡Empienes a correr! ¡Turú, turú! ¡Y no! ¡De diente, de diente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad cómo corre! ¡Miradlo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Cómo corres la trompeta? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué haciéndome! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La espada esta que tú lo puedes... ¿Puede con él o no? ¡No! ¡La armadura de tal, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cómo lame la espada con la lengua! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Como Oku! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como Oku, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ya es lo pasable, lo pasable! ¡Vamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChicoGataFenix y vamos a continuar con la serie de C3 Sky West World HD, bien, estamos aquí en el capítulo 63, vale, y ya mismo llegan los reyes, o sea, que faltan dos días, estamos al día 3, 4, 5, bueno, vamos allá a ver, porque tenemos que terminar, si o si, la serie, que ya está siendo un poquito casino, la verdad, son 3 meses, y ya va a ser hora, así que bueno, vamos a entrar aquí y a ver qué sucede con este pedazo de, no sé qué adjetivo ponerle, que siempre está importando en todo, tío, en todo, a ver, ok, así, vamos a abrir el portal y vamos a entrar. Perdóname por nuestra entrada. Que te opusión ¡Ah! Eres tu, Ichi Krájinn me pilló por sorpresa pero... No te preocupes por mí. Debes ir tras El, deprisa. Ese monstruo ha oído por aquella puerta. Date prisa, aún no estás a tiempo... Por aquella puerta ¿Qué puerta? ¿La de atrás? ¿O la de adelante? ¿Cuál me ha dicho? Por aquella puerta La puerta de aquí, ¿no? Si no es aquí, será el otro Si, es aquí ¿Qué coño es esto? ¿Ha puesto barreras por todos lados? ¿Cómo se pasa eso? Si, es que hay un juego de drew No... ¡Uuuun! ¡Es una asamblea! Necesito... ¡Pero es lo que ha dejado! ¡Pero es algo muy grave! ¡Es una asamblea! ¡Pero es algo que ha dejado su reina! ¿Que confiesan? ¡Pero es lo que lo he hecho de hacer! ¡Pero es algo que no lo me ha hecho! ¡Pero es algo que se nos recone! ¡Pero es algo que tenga que quedarse! ¡Pero es algo que nos parezca! ¡No, no, no! ¡Pero de lo haré! ¡No, no, no! ¡Aplausos! No me importa que os despelleje Uno a uno como vulgares animañas A por él, mis pequeños Traedmelo No me da tiempo, así que traedmelo Madre mía, el cielo oscuro Madre mía, what the fuck Miento el mundo, eh A por ello Hala, a tomar por culo, venga ¿Quién quiere más? Fuera Fuera Toma, toma, toma ¿Me cago de la puta? ¿Me vas a pegar? Toma ¿Encima de corazones? ¿No me puedo curar? Me ha quitado dos ya, eh No, no, no hay corazones de ningún lado Me vienen más, eh Tres Cuatro, cinco No, cuatro, cuatro, cuatro A ver, antes de nada Quiero decir que Merit me ha cogido muchas pociones ¿Sabes? Por si acaso ¿Eh? Me ha parado, eh ¿No? Quiero irte a tu Quiero irte a tu ¿Por qué? ¡Voyte a tu Corazón por aquí! Otro Corazón por aquí Y esto, perfecto Viene bien Ya puedo avanzar ¿Eso qué? ¿Qué viene con popa? Hola, todos por culo Espérate, espérate No me aguanto el tirachino Cuidado Creo que ha sido buena idea lo del tirachina, ¿no? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Como corren, eh! ¡Vamos! Venga, tiradme la bomba Ahí está ¿Más? ¿Otra vez? ¡Eso es un cordón! ¡Eso no mola, eh! ¿Alguna menos? El problema es que... ¡Permis! ¡Ah! ¡Estas roto, tío! Vale, ya Todo el capítulo así Pegando hostias Hostias ¡Vanéis por mí Con la cara de esta moda! ¡Vamos! 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 ¡La bomba! ¡Vamos! 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 Rafa No have to- V Dao Cook izquierda, pom pom pom, así, así. Os digo para que el que no lo sepa, que el brazo ya, vamos, pa 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 pa, que al final me va a crear, vamos, ejercicio del brazo, ya verás. ¿Otra vez? ¿Ahora qué? ¡Los zombies! ¡Se ha caído y ya está! ¡Suéltame tú! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Que llama 500 más, tú! ¡Empienes a correr turú turú y no! ¡De 10, de 10, 10! ¡Hajajajaja! No, 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 no... Han caído como mosca, ¿no? ¿Cómo te estén cómodos? ¡No hay peligrosas! ¡Le esta la 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 de... Como caes la trompeta! ¡No hay peligrosas! ¡No hay peligrosas! ¡No hay peligrosas! ¿Por qué ha estado el enemigo? ¡No hay peligrosas! ¡Suscríbete al canal! ¡No menos! A ver, los esqueletos son medianamente fáciles, pero... ¡Mira ahí está todavía el cabrón! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡Un tema ahí para el suelo! ¡Mirate! ¿Cómo que no? ¡Mirate! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Mirate! ¡Hala! ¡Chupadle! ¡Mirate! 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 Vale, está subiendo una plataforma con una altura en la cual, si te caes, te matas, ¿no? Entiendo. En plan, él es él o yo, ¿no? Algo así. Hasta ahora he procurado ser más delicado contigo por tratarse de una pobre niñato mortal. Los siervos del señor del mal. Tenemos que guardar las formas, ¿sabes? Por eso me he estado conteniendo todo este tiempo. Pero tú, amiguito, has abusado de mi amabilidad una y otra y otra y otra vez. No pienso permitir que un miserable mocoso le tome el pelo a alguien de mi talla. O mejor dicho, de mi temple. Voy a disfrutar de lo lindo viéndote sufrir con el método de la tortura definitivo. Los demonios lo llamamos abismo eterno. Emplearé a mi conmesurable poder para golpearte una y otra y otra y otra vez. Y cuando te lleve al borde del abismo de la desesperación, te haré caer. Sí, te haré caer al mismo infierno, donde te convertirás en el aperitivo del señor del mal patético mortal. No, esto no te haré caer. No, te miras que tienes tu boca. No, vale, la otra vez que eres yo. ¿Pero es tu boca? ¡No, te he hecho otra vez que eres tú! No, te lo he hecho de que eres tú! ¡No, te has hecho otra vez que eres tú! ¡No te has hecho otra vez! ¡No te has hecho otra vez que eres tú! No se muere, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué le pasa a este tío? ¿No le has visto la tirochita? ¿La espada esta que tú lo puedes ¿Puede con él o no? No La armadura de Troll, tú Espérate A ver A tomar por culo Eh, no sé Me ha pegado otra vez, eh Acabad por culo, chaval Que voy por ti Ahí está, golpe de gracia Me pego otra vez ¡Ada! ¡Ada! Te va a tener huevo ¡Ada! 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 Y la paga todas eh espera 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 so so baby ¿Cómo pega, chaval? Quiero quitarte la espada como antes, tío. Si es que pega mucho, espérate. No. No, no todas, no todas, no. Ah, pero más cerca, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo dame la espada con la lengua? ¿Cómo dame la espada con la lengua? ¿Por qué? ¿Maldita lo de la espada con la lengua? ¿Por qué? ¡Viva la espada! ¿Por qué? ¿Cómo dame la espada con la lengua? No, ahora engaño a Zainz, se me ha sacado engaño a Zainz. Eh, a ver... Las para, eh, las para. ¿Qué? ¡Toma! 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 ¡Eso ha picado, eh! ¡Ey! ¡Como Goku! ¡Ares! ¡Ahora me ha peado! ¡Como Goku, tío! ¡Esto ya es lo pasable, lo pasable, vamos! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Por wrong! ¡Ja! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Que� oh! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Eso es lo que es lo que esto es! ¡Es una colleaguesfugía derecha! ¡Que cabrón! Me parece a mi que voy a perder la primera, la primera, ¿eh? Pero bueno, si la pierdo, mañana te hacemos la revancha, eso está seguro. Porque ya sé cómo va, básicamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Le quito la espada, pero... Igualmente pega, de lo digno. ¡Mira, mira, mira! Vale, no solamente sirve lo que sirve, el oro rojo. Yo puedo más que tú, ¿eh? Al final me coges el truco, y yo también. ¿Qué te parece eso? Pues nada, chavales, dejo esto por aquí, y mañana tendremos la revancha. Así que nada, nos vemos mañana con la revancha de Grajín, esperemos que podamos con él. Si te ha gustado, como siempre, dale a like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Nos vemos mañana, chao. Gracias. 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 Gracias.